Entonces yo voy bien y ver si quieren quitar el video, nos hacen dos partes. Bueno, yo aquí aparece obviamente, bueno, lo voy a descargar porque ya lo quité y no me gusta mucho Happy Mother. Entonces esperas que se cargue y cuando te pareces así, fija que ya lo tenía. Entonces esperas que se cargue, Happy Mother. Ahora te metes, bueno, algunos mods pueden fusionar esto porque no tiene mucha, puede dañar su speech. No sé si traen el Happy Mother para PC, pero inténtenlo ustedes. Bueno, ahora descargan el juego que quieran, como Minecraft. Minecraft, aquí está, y aquí me parece, ahí se puede descargar los mods. Los mods de los rockers. Luego con la vez, aquí te debes hacer una cuenta para que puedas jugar un modo mucho jugador, no sé, porque se es mejor. Paso, esperas que se cargue. No quiero que me moleste este día. Lo siento chicos, es que se me puso un anuncio. Cada vez es que ponen varios anuncios de Happy Mother. Y eso se va a tener media hora para que se cargue Minecraft. Y aquí está el grupo, los mods, también, de los rockers. El primero es la primera versión, la primera versión de Minecraft. Todo esperas que se te cargue y yo voy a esperar. No sé, pero, bueno, solo esperan a mí. Bueno, solo me voy a salir y por mí te voy a hacer un corte. Bueno, ya se está cargando esta cosa. Ya se está tardando media hora. Le dejé por unos 10 minutos y tú no se cargas. Bueno, ya, se pone sin instalar. No sé. A veces veo que me funciona porque a veces, yo te he descalado cosas pero no me funciona. Pero Minecraft creo que se me va a oficina que yo lo tengo. Listo, que yo tengo Minecraft. Creo que así lo he volado porque no me gusta mucho. Tengo como varios mods, como Serenitubis y otros mods. Como el de Franky, Franky y esos más. Bueno, no, bueno, ya tengo. Bueno, creo que... Bueno, solo voy a esperar. Luego con esto te puedo poner mi versión. Solo esperan que se cargue un ratito. Yo voy a ponerme mi skin clásica que tenía yo. A ver. Mi skin, ¿se no está? Aquí. Creo que tú ya tengo mi skin. Que no sé si la voy. Yo creo que sí la tengo. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí está mi skin. ¿Qué le he puesto? Aquí está. Mi skin de Boy Flet. No, creo que así se me voló los mods. Y se me trago. Y se me trago Minecraft. Esto es mi pequeño cole. Bueno, ya de qué sé. Bueno, se me va trabando otra vez. Porque este... Por lo que me dañó mi... Mi celular. Y que se me puede... Porque lo estoy usando, cargando aquí esté. Espera. No hice un... Sí, mira, chicos, ya me calcó el fuego. Ya me apareció por ese cuanto a las cosas que yo tenía. Sí, mira, aquí tengo todos mis modos. 57. Y... 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 Me cambió un nombre. No sé, vean que tengo. Uno. Aquí tengo todos los modos que he jugado yo. Todos mis modos. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño corte. Espérenme. Bueno, chicos, si tú quitas Minecraft con 10 mods, mira. No, no, me voy a meter a Minecraft. Me dame todos los mods que yo tengo acá. En Minecraft. Como eso me meto, que mis hermanitas se va a jugar con su amigo. Que es un youtuber también. Como un amigo mío. Después, suscríbanse a su canal. Bueno, que tengo todos los mods. Que tengo el mod de Flying Night Floki. Los Lucky Block. Las cámaras. Los portales. Dark Alma. Los medicamentos. No sé qué. Los mutantes. El mutante Sans. Hyundai. Slendytubi. Y Sierra Green. Y Carlton Kart. A ver. Esto es el de Sikandria. Que puedo crear las formas que yo quiera. Slendytubi. El mod favorito mío es el de... Mi mod favorito. Se supone que... Mi mod favorito... Es... Slendytubi. Es cualquier que fuese como que acabo de descargar. Y... No sé qué voy a hacer. Dos. Uno. Miren. Dice. No dejes los árboles frotando. A ver mi copa cómo va. Y también suscríbanse al canal del amigo de mi hermano mayor. Se llama el neocasmo que tiene 7000 suscriptores. O creo. Ay, sí, ya me salió el primer o el segundo. No, ya. Lo quité con los mods. Me voy aquí. Ah, no, no, acá. Para hacer todos los mods. Aquí están todos los mods que yo tengo. Y el último que es... Y el último que es... Yo pasé. Mi mod favor... El que me gusta más es... El... Mi... Esperen, ¿dónde está? Esperen. Aquí está mi mod favorito. Tengo... Aquí está... Voy... Ah, eso bonito. O aquí tengo... No, 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 no. Si, ya. ¿Está enojado que es la nueva finalización que tiene? Tengo una idea. Voy a poner el lemon de mon. Y a ver si... A ver, mejor lo voy a poner. Lemon. Aquí está el lemon de mon. Ok. ¿Qué? Aquí está el favorito. Aquí está el favorito. Aquí está el favorito. Muchos... Boyfish. ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Pobrecito. Vamos, Boyfish. Mátenlo. Mátenlo. Boyfish, maten a... Lemon de Mon. Y a poa a las añas que no sé qué me soporta. Como... Como puede que hayas. Mátenla a... No, ya se mató Baris. y 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